Bueno, gente, pues estamos de vuelta con el metal. Os dejo esto, ¿vale? Para que os acordéis un poco de dónde nos quedamos. El paparazzi del cemento. ¿El paparazzi del cemento? ¡Qué cabrón! Pero me gusta. ¿Cómo va esa fuga? Progresando. Me estoy alejando de la base escondido en un camión. Las comunicaciones están que echan humo. Los tienes bien cabreados, Fox. Tengo un don para cabrear a la gente. Menos a ti. Por cierto, disculpa por la broma del cemento. Ah, tranquilo. Mejor tomarse con humor que te hayan pillado por dos bloques de cemento. Por cierto, no los habrás visto, ¿verdad? He visto cemento por todas partes, Robert. Pero bloques tan grandes... no. Envía una postal cuando llegues a casa, amigo. Descuida. Cambio de corto. El camión por fin se detuvo. Su destino era un pequeño puerto que pertenecía a la base clandestina. Al parecer el camión llevaba carga para ser transportada por mar. Nada más llegar, escuché la conversación entre el camionero y el encargado del hangar. ¿Se puede saber qué coño me traen a estas horas de la noche? Señor, aquí tengo la orden para un envío por mar. ¡Joder! ¿Y por eso me despertáis? Ya le dije a su comandante que las operaciones marinas quedan anuladas. Estamos esperando las cabezas nucleares. Y no admitimos nada más hasta nueva orden. Espere. ¿Ha dicho cabezas nucleares? Sí. Eso fue lo que oí. Que Dios nos ayude. Eso es imposible. Eso mismo me dijo el coronel Harris. ¿Coronel Harris? ¿Está ahí? Aquí estoy, hijo. Te noto alterado. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde está? He escapado en un camión y estoy ahora en el hangar de un puerto. Fantástico. Busca un teléfono y llame a... Coronel, no tan deprisa. El puerto pertenece a la base militar. Aún no estoy a salvo. Pero no le llamo por eso, sino por la operación Jerico. He escuchado una conversación. Al parecer están esperando. Cabezas nucleares. ¿Cabezas nucleares? Eso es imposible. ¿Está seguro? Eso creo haber escuchado. No puede ser. No se pueden obtener armas nucleares así por sí. Están extremadamente controladas. ¿Es posible que las hayan robado? No tenemos constancia de ningún robo en ningún país. Si las han robado, o algún país lo ha ocultado o ha sucedido mientras me tenían cautivo. ¿Y es posible construirlas? Esta gente tiene muchos recursos. Necesitarían material radiactivo y tampoco se puede obtener. Además, haría falta un gran laboratorio de gente con muchísima experiencia para crearlas. Pues parece que esta gente lo ha conseguido. Si eso es cierto, hijo, estamos bien jodidos. Coronel, oigo algo. Joder, han puesto en marcha el motor. He de dejarle que tengo que salir antes de que se vaya el camión. ¡Cerrando puerta! ¡Cerrando puerta! ¡Cerrando puerta! Vale. A ver qué digo aquí. Buah, si ya me están poniendo aquí granadas y botiquines. ¡Eh, Leonard! ¡Mira! ¡Es el preso! ¿Leonard? ¿Estos no se llamaban Mike? Estos no. Mike no le pega a un ingeniero. ¡Rápido! ¡Pide refuerzos! ¿Para que se lleven el mérito de nuevo? ¡Ni hablar! ¡Ya estoy harto de que se burlen de nosotros porque somos ingenieros! ¡Tienes razón, Leonard! ¡Nos ningunean porque no llevamos un rifle! ¡Nuestra inteligencia es nuestra arma! ¡A los controles! ¡Partiremos al preso en dos con la sierra! ¡Activando radial! Chicos, sois ingenieros. No juguéis a los soldaditos conmigo, ¿vale? No os haré daño. Venga, dejadme pasar. ¡No le hagáis caso, chicos! Necesitan tres ingenieros para encender una... Esos ingenieros testarudos controlaban las sierras desde las terminales. Solo tenía que destruirlas y con el jaleo que había en el hangar. Alguna que otra explosión no llamaría la atención. ¡Explosión! Tenía que ir con cuidado de no matar a los ingenieros y curarlos en caso de que salieran heridos. Polines, por razón me han dado granolas y botiquines. No intentad. ¡Mierda! Tiene que ser mejora lo del level up. Incrementa el máximo de duermes a los bordes la mitad de tiempo y los arrastros más rápido. Me interesa más lo de los botiquines. Rápido. Acordaos que hacemos esto por la promesa de la doctora. Ya está. Ya llegó, ya llegó. Aguanta. Menos mal que no se ha bugueado por estar ahí detrás. Vale, no hay más por aquí. Lo que hemos visto ahora era un submarino. Por cierto, he visto que tienen un mini submarino de rescate. Mini submarino. Esta gente no tiene pinta de ir por ahí haciendo rescates. Voy a entrar dentro, a ver qué veo. Igual me puedo escapar en él. Igual las cabezas nucleares las han sacado... ...de algún resto submarino. Vale, digo, por aquí se tiene que entrar, ¿no? Inspeccioné el mini submarino antes de irme. Vale. Inspeccioné el mini submarino antes de irme. Inspeccioné el mini submarino antes... Han puesto como una zona en plan que si estás en esa zona... ...tío, sí te sale el texto. Pero es demasiado grande la zona. Por eso me ha salido repetido. ¡Oh, no hay nadie! Construcción sólida. Archivos. ¡Oh! Vale, ahora sí que me ha despertado la curiosidad. A ver, ¿dónde tengo los archivos? Ahí. Que por cierto... Ajá, cóctel molotov. ¡Uh, mira! A ver, ¿qué estaba haciendo? Ah, sí, los archivos. El cuarto documento era un diario de bitácora de un mini submarino de rescate. Hablaba de su última misión completada con éxito tan solo hace una semana. Una operación de rescate de un submarino soviético. El K-278 Comsomolets, hundido por un incendio en el mar de Varens. Al parecer había logrado sacar dos torpedos... ¿Eh? Lo que yo decía. ...que iban a ser usados en la Operación Jericó. ¿Cómo no? El tercer archivo de la Operación Jericó fue muy revelador. Bueno, este ya lo habéis visto. Me imagino que ahora tenemos que salir de aquí. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de... Ah, tiene sentido. ¿Ha encontrado algo, Fox? Aquí tengo el cuaderno de bitácora. Solo hay una única misión. Aquí dice... Misión rescate profundo cumplida con éxito. Fecha de retorno a puerto... Joder, hace una semana. Sigo leyendo. Rescate en mar de Varens. Objetivo... Submarino K-278 Comsomolets. Joder, el Comsomolets. ¿Le suena de algo, coronel? Sí, claro. Es un submarino soviético que se incendió y se fue a pique. Sí, pero no veo la relación de esta gentuza con la Unión Soviética. Igual es una facción secreta rusa y han ido a rescatar a sus camaradas. O igual los rescatan para intercambiarlos por plutonio ruso o algo así. Fox, no han ido a rescatar a nadie. Pero el cuaderno de bitácora dice que... El Comsomolets se hundió hace más de un año. No queda nadie vivo ahí abajo. Tienen que haber ido a rescatar otra cosa, algo muy valioso. Coronel, ¿qué armamento llevaba? Según tenemos entendido, dos torpedos nucleares. Joder. Ahí están las cabezas nucleares para la operación Jericho. Cedidas amablemente por la Unión Soviética al primero que se las lleve. Si lo que dice es cierto, tienen que haber traído esos torpedos aquí por mar. Y haberlos llevado a algún laboratorio. Todo el Comsomolets debía de estar contaminado por la radiación del núcleo. Así que para traerlos tienen que haberlos encerrado en un sarcófago. ¿Un sarcófago? ¿Como el de Tutankamón? ¿Se ha fumado algo, coronel? No diga tonterías, Fox. Un sarcófago es algo para que la radiación no salga y destruya a toda la tripulación del barco que los transporta. Tiene que ser algo grueso, pesado. ¿Como dos bloques enormes de cemento? Joder, tengo que llamar a Robert. Fox, espere. ¿Qué pasa, coronel? Oigo pasos. ¿Por eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúcheme atentamente, hijo. La situación es crítica. Debe escapar lo antes posible y llamar a la caballería. ¿Entendido? El destino de mucha gente depende de usted, Fox. Cambio y corto. Esa fue mi última comunicación con el coronel Harris. O sea que es por eso que encerraron al paparazzi del cemento. Porque no era cemento lo que tenían. O al menos no era solo cemento. Aquí, Jesse. ¿Me recibes? Aquí, Robert. Alto y claro, Fox. Fox, parece ser que van a trasladar a un preso. Un tal coronel Alan Harris. Lo sé. ¿Sabes qué van a hacerle? No lo sé, Fox. Pero parece ser que la orden viene de arriba del todo. Les estás tocando mucho las pelotas, amigo. Ten cuidado. Igual lo usan en tu contra. Lo tendré en cuenta. Por cierto, tengo algo que contarte sobre tu cemento. No me jodas que los has encontrado. Tío, eres la puta bomba. No, no sé dónde están. Pero sé que los han usado como sarcófagos. ¿Sarcófagos? ¿Como el de Tutankamón? ¿Te has fumado algo, Fox? No, hombre. Me refiero a un contenedor grueso para que no escape la radiación. ¿Radiación? Dime que no son cabezas nucleares. Lo son. Las han traído de un submarino soviético hundido. Joder, Fox. Por eso tanto secretismo y vigilancia. Alégrate, Robert. Tu captura ya no ha sido por algo mundano, sino por un escándalo nuclear. Joder, joder, joder. Esta noticia es la puta bomba. Literal. Literalmente sí lo es. Manténme informado, amigo. Quiero saberlo todo. De acuerdo, Robert. Cambio de corto. Ok. La verdad. Ok. Gracias por ver el video.